Durante años, los habitantes de la zona de protección del municipio de José María Morelos han estado luchando incansablemente por la construcción de una carretera que conecta al estado de Campeche. Esta iniciativa busca crear una vía de comunicación que promete ser un verdadero detonante económico. Sobre el tema, Fernando Mesa Barrera, un apasionado defensor de las causas, argumenta que actualmente están pidiendo el proyecto. Nos da tristeza realmente de que veamos que hay una zona productiva, que son alimentos básicos, vamos a decir. No se le dé el interés. Desde luego, si nosotros se nos diera esa gran oportunidad que a nuestro gobierno retómenlo de la carretera de Xnocruz, porque en este caso sería de Xnocruz a Campeche, no me fue una maravilla, la verdad. Y como campesinos quedaríamos agradecísimos con nuestro gobierno. El costo del transporte ha sido un factor determinante en el encarecimiento de los productos agrícolas de la región. Claro, porque ustedes ya vieron que lo que nos encarece la fruta, pues son los fletes. Sale más caro el flete que comprar la fruta. Entonces, la verdad, si se acorta el camino, desde luego, pues uno que llegaría más fresco el producto y otro más barato. O sea, son cosas que se vienen complementando para poder decir hoy sí, hoy sí como campesinos. Los habitantes de José María Morelos ven esta carretera como una oportunidad única para la mejora de la calidad de vida y promover así el desarrollo sostenible de la región. Esperan que las autoridades escuchen sus demandas y que esta iniciativa se convierta en una realidad que beneficie a la comunidad. Para Canal 10, informó Juan Ojeda.